Palacio Legislativo La sede del Congreso de la República del Perú ocupa una manzana entera y está compuesto del edificio en sí y el amplio espacio abierto en sus espaldas llamado Plaza Sánchez Carrión. Su frente da a la Plaza Bolívar, un espacio importante durante el Virreinato y que congregó a varias instituciones en su momento, y sobre las cuales el Congreso se construyó. Este frente lo ocupaban dos instituciones, hacia el lado derecho el Hospital para Mujeres e Iglesia de la Caridad, y hacia el lado izquierdo la sede de la Universidad Mayor de San Marcos, cuyos restos aún pueden ser visitados en el subsuelo de esa ala. Desde finales del siglo XIX se tenía pensado y proyectado construir un nuevo local para el Congreso, cosa que sucedió recién con la inauguración del edificio de la Cámara de Diputados en 1908, que es lo que corresponde a la actual ala izquierda. El local se fue construyendo por partes y de a pocos hasta haberse concluido y estandarizado en 1939 con la instalación de la Cámara de Senadores en el ala derecha. El estilo final es el que imperó durante el Oncenio de la Guía, el Academismo Francés de Líneas Clásicas. La parte posterior se reservó para hacer de ella una plaza, la Plaza Faustino Sánchez Carrión, que fue inaugurada en 1926 y que aísla el bosque y lo pone de relieve. En ella figura una estatua de este, realizada por Juan Manuel Ugarte el Éspuru, en 1974. La fachada ostenta una alegoría de la patria realizada por el escultor Luis Agurto y nos anuncia el hall, llamado de los Pasos Perdidos, con bustos de importantes legisladores y las siglas P y L en el suelo. Palacio Legislativo. El Palacio tiene dos semiciclos de cuando el sistema era bicameral. En el principal hay obras importantes como el autorrelieve de la Jura de la Independencia, los retratos de los libertadores, las esculturas de la ley y la justicia y la curul vitalicia del héroe Miguel Grau. El Palacio Legislativo es un patrimonio que representa a todos los peruanos y un edificio de sobria majestuosidad. Palacio Legislativo. Nuestra Lima del Bicentenario.